Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, hoy les traigo el gaumblet clásico personalizado de GTA Online del DLC Samer especial para su GTA SA, este coche no es mío créditos a su respectivo creador, también feliz día de muertos atrasado ya que hoy es 8 de noviembre xddd, pero bueno si te gusto te invito a darle like y suscribirte para que Catalina la Catrina ya no sea profanada por la rule 34, bueno amigos nos vemos hasta el próximo video un saludo y adiós amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!